Hola amigos de todo el mundo, soy Simon Baraldi, secretario general de IYC y les deseo un feliz día mundial del donante de sangre. Hemos hecho un trabajo extraordinario durante el año pasado a pesar del coronavirus. De verdad, un trabajo increíble. Donamos sangre, luchamos y seguimos este camino. Les deseo un feliz día mundial del donante de sangre y un abrazo enorme de mi parte. Hasta luego.